Con este cuchillo, estos dos sujetos de 20 y 19 años amenazaron a un trabajador de Montebello y todo por llevársele el celular. Según el perjudicado, ya ingresaba a su trabajo cuando fue interceptado. Al ver el arma blanca, no le tocó otra que dejarse robar. En buena hora, la policía estaba cerca y esto permitió brindarle el auxilio inmediato. Sí, ahí paran en el mercado adentro. No son cargadores, son hacheros, sumarles. Sí, traté de evadir, pero ya fue muy tarde porque me encerraron. Claro, por atrás me cogieron el descuide. Posteriormente le dimos alcance, ya que se habían metido unos matorrales. Le dimos alcance, en la cual se lo pudo neutralizar y se pudo colaborar con el ciudadano. Y así mismo se pudo encontrar las evidencias como el arma blanca. Los sospechosos ya esposados dicen ser consumidores de la famosa H. Al no tener dinero para comprarla, les toca robar para su vicio. Yo soy droga también, soy consumidor de H. Está mal, yo sé que está mal, yo iba a trabajar honradamente, pero del diablo se durmió ya. Una vez presentados ante el fiscal de turno, se ordenó el parte respectivo. Para que los dos muchachos estén listos. En su respectiva audiencia, Alex Vargas, Noticiero 1. No, no, tampoco hay idea.